Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos los equipos McLaren, Haas y Alpine desvelan sorprendentes cambios para esta nueva versión 2024 del Gran Premio Estados Unidos y bueno, como sabemos estos tres conjuntos van a lucir decoraciones especiales para el siguiente fin de semana que será en el Circuit de las Américas precisamente en Austin, Texas y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos en el fin de semana de la nueva versión 2024 del Gran Premio Estados Unidos es usual que los conjuntos, que los equipos lleven sus últimas decoraciones especiales de la temporada y bueno, esta vez fueron hasta tres conjuntos que presentaron el nuevo aspecto que van a lucir sus monoplazas en el Circuit de las Américas y bueno, el cambio más destacado será el del conjunto francés Alpine que va a lucir un aspecto naranja muy distinto a lo que se acostumbra y bueno, el motivo, la promoción del nuevo videojuego de Indiana Jones y bueno, recordemos que anteriormente el equipo Alpine ya tuvo una decoración especial en el reciente Gran Premio de Bélgica cuando se estrenó la película de Deadpool y Wolverine precisamente, la nueva película de Marvel y bueno, no se queda ahí sino que tanto Pierre Gasly como Esteban Ocón van a llevar sus trajes antiflamas a juego con distintos logos de este videojuego y bueno, por su lado el equipo McLaren también se sumó a la ocasión para presentar un diseño cromado y bueno, este recuerda el esquema de colores que usó el conjunto misilado Unwoking entre los años, entre las temporadas 2006 y 2014 sin embargo, esta vez será como parte de una campaña de uno de sus auspiciadores la marca de software de Google Chrome y bueno, el resto de los conjuntos no siguieron la tendencia y cabe mencionar que el equipo Red Bull Racing canceló sus planes de decoración especiales con el propósito de evitar añadir peso extra a su coche RB20 y bueno, el primero en anunciar cambios fue el conjunto estadounidense Haas que correrá como local como sabemos el conjunto domicilado en Bamburi hará una importante modificación al diseño y ajuste de su monoplaza BF24 y bueno, su competencia local va a correr bajo toque de los colores de la bandera de este país, o sea, Estados Unidos aparte de motivo de una águila en sus pontones y bueno, aparte de esto, anunciaron que van a llevar su última gran actualización para el final de esta actual temporada BF24 F1 y bueno esto es lo que expresó Andrea Sorso, quien es director técnico de este equipo el objetivo como siempre será mejorar la carga aerodinámica para hacer el coche más rápido es difícil dar el gran paso en el tiempo por vuelta por lo que estamos hablando de números pequeños pero en la apretada lucha en la zona media del grupo todo es un paso importante y esperamos cumplirlo y con esto me despido, adiós, comifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!